Hola sedientos, el día de las abejas ya se acerca y hoy vamos a disfrutar un par de copas del productor Jean-Luc Colombo, los vamos a degustar de manera profesional y bueno vamos a tratar de entender un poco del cómo funcionan las abejas en el viñedo y vamos a tratar de entender un poco de las generalidades de la región de la Codurrón. Bienvenidos, yo soy Jonathan Berdusco y esto es Set de Vinos. Durante la semana mientras estaba preparando este vídeo tuve la oportunidad de platicar con diferentes enólogos y bueno llegamos a la conclusión de que las abejas son sumamente importantes para el mundo del vino ya que son polinizadores, si bien no polinizan la uva que la uva se poliniza a sí misma son sumamente importantes ya que la gran mayoría hoy día de los viticultores del planeta no tienen un monocultivo sino también tienen otro tipo de frutas, otro tipo de plantas las cuales necesitan polinización y gracias a las abejas es que tenemos el casi 70% de los alimentos que consumimos hoy día. Es importante destacar que por ejemplo productores como Jean-Luc Colombo han dedicado un extraordinario esfuerzo para la preservación de las abejas, es por eso que él produce su vino llamado Las Abejas, tanto en versión tinto como en versión blanco, ambos son producidos en la Codurrón. En esta ocasión vamos a probar ambos vinos, vamos a entender cómo funcionan y por supuesto vamos a darle la oportunidad a esta empresa, a este productor de seguir apoyando. Por cierto, él hace sus donativos al departamento de entomología de la Universidad de California en Davis, ¿para qué? Para mantener el estudio y poder preservar a las abejas que bueno cabe mencionar son uno de los insectos más importantes del mundo porque sin ellos básicamente en los próximos 20 años la vida se extinguiría, la vida humana se extinguiría en este mundo. Es importante destacar de este vino su color dorado, es una cosecha 2016 que es lo que tenemos aquí en México, por supuesto Wine Studio es quien los tiene aquí en la región de Cancún y diferentes distribuidores en el país. Les voy a ser muy honesto, me encantan sus aromas, desde hace rato estoy con este vino en la copa, me parece sumamente encantador, ¿por qué? Porque tiene muchos aromas de flores blancas, muchos aromas de piña madura, tenemos durazno blanco, tenemos duraznos todavía no maduros, tiene notas como de gis, como de tiza y bueno en la boca confirma es un vino completamente seco, es un vino sumamente fácil de tomar, muy dócil, lo considero bastante versátil para la comida ya que puede ir con pollo, ya que puede ir con unos tacos, puede ir con un cóctel de camarones, puede ir con aguachiles, ceviches, tiraditos, vaya ustedes pónganle nombre. La realidad es que es un vino que al parecer de su servidor es bastante versátil. La mezcla de este vino es claret con russán, en una proporción de 80 de claret, 20% de russán, fermentado en barrica, perdón, en tanques de acero inoxidable y el russán descansa durante seis meses en barricas viejas de más o menos unos dos a cinco años de edad las barricas. Ahora bien, este vino, nada más para aquellos que les importan los puntos, obtuvo 89 puntos por parte de Wine Spectator y de Wine Enthusiast en el 2019. Salud. Jean-Luc y su esposa han sido galardonados ya con la Legión Francesa, con el premio a la Legión Francesa. Básicamente es el mayor logro o el mayor premio que puede recibir un ciudadano francés de manera civil. Cabe decir que ahorita estamos probando ya, como pudieron ver, la versión tinta de las abejas. Y bueno, este vino es una mezcla de Grenache en un 60%, Sira 30% y 10% de Muvedre. Todos los, bueno, las diferentes uvas se fermentan en tanques de acero inoxidable y se deja descansar más o menos unos diez meses en el tanque. Este vino no pasa por madera. Cabe destacar que las vides con las que se hace este vino tienen una edad aproximada de unos 25 años, por lo cual ya son vides con una consistencia mucho mayor y una producción mucho más baja. Este vino tiene 90 puntos de Wine Enthusiast y 89 puntos de Wine Spectator. Obviamente en el 2019 fue cuando se obtuvieron estas calificaciones. Cabe destacar que la gran labor que hace Jean-Luc Colombo en el Valle del Ródano es de la promoción y la producción de vinos de otra gama que es un poquito diferente o de otras apelaciones que son conocidas o reconocidas, mejor dicho, como de otras gamas, como son Hermitage, Croces Hermitage, sin hacerles tanto rollo. La realidad es que si encuentran estos vinos, vale muchísimo la pena que les den la oportunidad. Además, estamos contribuyendo al ambiente. ¿Por qué? Pues como ya les mencioné, estos vinos son unos vinos con causa y van a aportar un porcentaje de las ventas para el estudio y para la preservación de las abejas a nivel global. La Cote du Ronde está ubicada en el Valle del Ródano, como ya saben, Francia. El puro nombre nos da una pista de donde pudiera haberse obtenido un nombre así. Y por supuesto, el Valle del Ródano está en el sur de Francia. Les pongo un mapa para que se ubiquen un poco. Y bueno, darles también un panorama que Jean-Luc produce vinos en todo el Valle del Ródano, principalmente en el Ródano Norte. Ahora bien, su vino de las abejas obtuvo el nombre así porque en el viñedo tienen una colonia de abejas la cual migraba a diferentes partes del viñedo. Y el tema empezó, el tema de la donación empezó cuando se dieron cuenta que las abejas estaban pasando un muy mal momento. La colonia fue desapareciendo poco a poco, fue mermándose. Y bueno, fue cuando ellos empezaron con un grandioso esfuerzo por recuperar y por preservar a las abejas. En cuanto al vino refiere, cabe destacar... A ver, vamos a ver qué es lo que nos dice. Fruta roja, muchísima fruta roja. ¿Cuál es la fruta roja? Bueno, cerezas, fresas, frambuesas, grosellas. Sí, no se imaginen un vino con sabores artificiales. Tenemos que tener en cuenta que muchos de estos aromas son obtenidos por compuestos que están compartidos en las diferentes uvas. No es que le agreguen fresas o cerezas o grosellas al vino, sino que son compuestos aromáticos que se comparten entre la uva y otras frutas, las cuales dan estas reminiscencias o estos aromas en el vino. De ahí, como no tiene madera, veamos cómo reacciona en boca. ¡Guau! ¡Vaya ácido! En términos... Es un vino que en términos de sommelier es un vino elegante. Cabe destacar que a mí me gusta mucho este vino porque es sumamente versátil para comer, igual que la versión blanca. Nada más que este podría ser a lo mejor con un taco al pastor, podría ir bien con unos tacos de barbacoa, podría ir bien con unas costillitas barbecue, podría ir fenomenal con, por supuesto, con carnita asada, unas albóndigas al chipotle. ¡Ojo! El vino no nada más se creó para los platos de restaurante, sino para poder ser consumido en cualquier momento. Quiero agregar que únicamente considero beber vino cuando tenemos sed. Les agradezco mucho que me hayan acompañado esta tarde para poder hablar un poco de las generalidades del vino, para poder probar un par de botellas de Jean-Luc Colombo. Y bueno, no me queda más que agradecerle su tiempo y espero verlos en el siguiente video. No olviden, por favor, darle like al video, suscribirse al canal y seguirme en mis redes sociales, las cuales aparecen en pantalla. Nos vemos en la siguiente y solo me queda desearles Happy Drinking!